No hace falta que le digan que soy raza Por mi piel escapa el alma sabalera Sangre y luto es el color de mi bandera Y a los negros yo no llevo aquí en el alma Es el negro sentimiento que se lleva de verdad Y que late al bombarde el corazón Si ganara yo el invierno por ser negro y nada más Moriré llevando negro el corazón Sabalero, sabalero, la culpa del este pueblo sabalero Sabalero, sabalero, que todo el mundo grite dale negro Ae, a, yo soy sabalero, ae, a Sabalero, sabalero, ae, a Yo soy sabalero